Maestros simpatizantes de 5 de las 9 planillas registradas para la elección del nuevo líder sindical de la sección 50 de maestros protestaron y realizaron un bloqueo frente a las instalaciones del sindicato magisterial denunciando un proceso amañado por lo que buscarán evitar que se lleve a cabo. Ignacio Orozco, Abel Villarreal, Lucilda Pérez, René Rivera y Héctor Montemayor anunciaron este lunes una serie de acciones entre las que destacan la presentación de un amparo. No se puede una elección tan sucia como esta. Tenemos un padrón embarazado porque metieron mucha gente que no tiene derecho de votar porque no pagan cuotas, no son miembros. Y por el otro lado nos rasuraron el padrón principalmente a jubilados porque tienen miedo los señores, no estaban acostumbrados a una elección de esta naturaleza libre y democrática. Ellos no conocen la palabra democracia, no conocen nada de esto. Están acostumbrados al dedazo. Hay dos vías. Una, la vía legal que ya vamos a recorrer hoy y segunda, la vía de la lucha que vamos a recorrer el día de hoy. Asimismo, exigieron que se dé a conocer públicamente el listado con los 35 mil maestros que votarán este miércoles ante el temor de un padrón inflado. De no cumplirse con esto, los maestros estarían buscando impedir que se lleve a cabo este proceso de selección interno. Por supuesto que no hay garantías. El proceso está viciado. Es una carrera de obstáculos. Y este último quieren dar la puntilla con todo lo que habían prometido. Entonces el proceso está viciado de origen y por supuesto el padrón es la confirmación de ese amarramiento de todo el proceso. Alfonso Cepeda Salas es el responsable de todo lo que está sucediendo en la sección 50. Ellos no están más que siguiendo las instrucciones de Cepeda Salas. Los candidatos inconformes firmaron el amparo que estarían presentando en las próximas horas en contra del proceso interno de selección del nuevo líder sindical de la sección 50 del presente. El Pormenir MX